Música 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 Bacán, gracias Es que esto es el silvestrismo, venga compadre, venga Música 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 De silvestrista hasta la muerte 100% Déjame recostarle un beso a esa vaina Dice Música Y ese Mísil de silvestrismo Del alma Música Música Como dice Música 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 Yo quiero decir unas palabras Fonseca Me siento contento de estar aquí Compartiendo con estos dos monstruos del Vallenato Mi compadre Silvestre Seguidor número uno De sus canciones Los he seguido desde que grabó el primer disco Le doy gracias a Rolando Ochoa Por confiar en mí, en mi talento Porque confía en mí Un aplauso para Rolando No me salen las palabras Porque se va de un Se va de una empresa tan grande como lo es Silvestre Dame un aplauso para Silvestre Para todos los muchachos Y lo hago con mucha humildad Él sabe, sabe que yo no le hablo con hipocresía ni a eso A él no se le pueden abrir los ojos porque llora ¡Baila de mano! ¡La fiesta que ella! ¡La fiesta que ella! ¡Nos cogemos! Suavecito Repita, repita, repita ¡Salta mi gente! ¡Estoy seca! Música Y todo lo que me decía Lo tradujo al español Allí See Quetta me dijo Yo antes para Nueva York Y le dije vento a Colombia Le dije vento a Colombia Que es una tierra muy buena Continuamos nuestro amor En el Cabo de la Vela Y nos la pasamos ya a todos en tiempo Me siento música sin melana Es que no tengo a la gringa en su puesto Y yo le veo canción de Bayonetal Es que no tengo a la gringa en su puesto Y yo le veo canción de Bayonetal Y yo le voy a decir decía Lo tradujo en español Tanto que a mí me dijo Vente para Nueva York Ahí yo tradujé el idioma en los gringos Con un trato que jugó la ye Mientras que ya la le cuadro sintió Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!